No ve las horas de enfrentar al Carlos Manucci, el arquero del torbellino Rodolfo Anderson tiene claro que no vale ni pestañear este domingo en la esperanza. Y bueno, creo que estamos yendo bien, el partido contra Manucci Acas, hicimos un gran partido y esperamos repetirlo en esta etapa. El equipo de José Paredes tiene un nuevo reto, Anderson agregó que llegan mejor que nunca a estas finales. Sí, sí, hay buenas personas, buenos jugadores y nosotros estamos mentalizados en avanzar a la siguiente ronda. Como yo te dije, el grupo está fuerte y esperando el partido el domingo para jugarlo de la mejor manera. El plantel está ilusionado por seguir avanzando. El arquero tiene confianza de resultar un torbellino este fin de semana. Sí, el equipo está, el grupo está mentalizado en eso, en dar la sorpresa y llevarnos los tres puntos de acá de Trujillo.